En tu presencia puedo estar y de tu mano poder caminar sobre las aguas por ello andando imposibles ya no hay A lo profundo me lleva tu amor y me comporta que sabes un sol Espectacular, superó nuestra expectativa lo que Dios tiene, así que no se lo pierda en el próximo domingo Es ambiente rico que se produce estando en comunidades muy ricas, ha sido un placer poder venir para Especialmente hoy día me fascinó por la cantidad de gente y la emoción de la predica estuvo brillante, me gustó mucho Hermosa, siempre el Señor nos espera y nos sorprende Y dije Señor estoy acá, ya no lo estoy viendo por el teléfono, yo dije como hace el arreglo tú Señor con tu Espíritu Santo me trajiste para acá Muy emocionante, muy llena la presencia del Señor y es bacán estar todos reunidos, así como muy feliz Muy emotiva, muy bonita, da gusto ver que hay más gente Fue hermoso, 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 hace tiempo así como que anhelábamos estar en la casa entonces fue increíble Muy bueno, estamos contentos de poder estar presencial de nuevo El Señor dice que no nos dejemos de congregar, así que de verdad, de verdad que en medio de la alabanza el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, así que vengan, vengan Hay que animar a que la iglesia despierte y vengan, vengan más la próxima semana a las dos reuniones, a la de las 10 y a la de las 12 y el día miércoles Qué lindo tiempo vivimos este domingo, muchos hermanos disfrutando con alegría y con gozo toda esta experiencia de una reunión presencial Te animo para este fin de semana, necesitamos estar juntos, en la unidad el Señor envía bendición y vida eterna Nos vemos el domingo, acá en La Viña